Documento oficial acreditativo de un cierto suceso. Eso es, acta constitutiva. Definición de acta constitutiva, de la web definición.de El documento oficial que permite acreditar un cierto suceso recibe el nombre de acta. Constitutivo, por su parte, es un adjetivo que alude a aquello que es el componente fundamental o primordial de algo. Se denomina acta constitutiva al instrumento legal de carácter obligatorio que se necesita para formar una sociedad u organización. Este documento debe incluir ciertos datos básicos de la entidad creada y tiene que contar con la firma de todos aquellos que integran la sociedad en cuestión. Una empresa y un club, por citar algunas posibilidades, deben contar con un acta constitutiva para que su existencia sea legal. De lo contrario, se tratará de sociedades de hecho no registradas. Las cooperativas, las ONGs o los clubes deportivos, por ejemplo, son algunas de las sociedades que deben contar obligatoriamente con un acta constitutiva cuando se ponen en marcha. Los requisitos para crear un acta constitutiva varían de acuerdo al país y al tipo de organización. Puede decirse, a nivel general, que el acta constitutiva de una empresa que desarrollará una actividad comercial debe incluir su razón social, la denominación de la sociedad que se crea a través del acta, su objeto social, que hará la sociedad, el domicilio social, donde estará asentada la sociedad y los aportes al capital social, como se reparte la titularidad de la empresa entre sus socios de acuerdo a su participación. Además, se tienen que incluir los datos básicos de las personas que constituyen la sociedad, nombre completo, edad, documento nacional de identidad, etc., y sus firmas. Eso sin pasar por alto tampoco cómo se ha denominado a la sociedad, las aportaciones de capital social que han permitido darle forma, la designación de los administradores y de los demás cargos relevantes, las bases que determinan claramente lo que es la administración de la sociedad, y finalmente, cómo se llevaría a cabo la disolución en caso de que se llegue a ese punto. En la actualidad, en numerosas páginas web y organismos, pueden encontrarse modelos de actas constitutivas, tales como las de sociedades anónimas, comunidades de propietarios, sociedades civiles, cooperativas... Un ejemplo de acta constitutiva es el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, que supuso la unión de los representantes de los gobiernos de cada Estado mexicano en un mismo ente jurídico. Dicha acta fue creada en 1823 a través de un Congreso Constituyente. Un ejemplo de acta constitutiva es el mexicano, pero no obstante, no hay que olvidar tampoco lo que se conoce como Acta Constitutiva y de Reformas de 1847. Se considera en cierta medida que esa acta viene a ser la que se encargó de darle forma a la Tercera República Mexicana. Por supuesto, a nivel histórico, también nos topamos con el Acta Constitutiva de la República de Guatemala de 1851. Esta se encontró vigente hasta 1871 y destacó porque, entre otras cosas, estableció que el Estado del citado país se dispusiera en cuatro grandes grupos. La Presidencia de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo de Estado y el Orden Judicial. De la misma manera, determina que el presidente sería elegido por un periodo de cuatro años, que la religión católica sería la única del Estado y que el Consejo de Estado tendría un valor mucho más importante que el que había presentado hasta ese momento. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.t. Estaréis aquí para compartirlas conmigo. Yo, yo sí.